Dice, ¿cómo le hace la gente que no toca un instrumento, que no canta, que no compone, o que no tiene como un acercamiento al arte, como la pintura, o la escultura, o tejer, ¿no? O sea, no sé, ella decía, ¿cómo le hacen para poder solucionar ese ciclo y superarlo y seguir? Y cuando ella lo dijo, sí, es algo que me marcó mucho del documental, muchas cosas más, pero eso es un especial, porque yo digo, sí, ¿cómo le hace la gente que no compone, que no toca, que no canta, para sacar eso? O sea, ¿lloran todo el día o cómo? Yo te digo que se ponen un poco amargados, ¿no es cierto? O no. Por eso es que los bares, claro. Por eso está ahí quien habla. Exacto, exacto. Y el tequila, ¿no? Y las canciones que ustedes componen, pues son las que uno termina cantando, ¿no? A todo lo que da. Pues a mí eso también, a veces dicen que es masoquista el poner canciones tristes cuando estás en esa época, pero yo, para mí es un catarsis estar oyendo así, pues al pedo, José José, estás tirada en el llanto. Es parte de él. Es parte de él. Literal, te desahogas, ¿no? Sacas lo que tienes de él. La clave es no quedarse estacionado ahí. Tres días después seguimos ahí llorando, dejándote aquí, ¿no? Sí, extraño, ¿no? Ay, no. Fíjate, yo estaba leyendo un libro que dice que las chicas truenan y lloramos así en automático. Como seis meses lloramos. Y sí. Los hombres no. Los hombres como que se meten o en su trabajo, o se van con sus amigos. Se van con otra mujer. Otra mujer. Se van con seis meses, así, a los seis meses, ya que una ya superó la hoja, los hombres como que ya empiezan a ir de embajada. Entonces, ya. Como que les cae el veinte, ¿no? Cae el veinte, como a los seis. Eso lo estaba yo leyendo en un libro. Y dije, qué chistoso, cómo, cómo. Cómo funciona. Siendo hechos de lo mismo, funcionamos de forma diferente, ¿no? Es curioso. Sí, exacto. Me llamó mucho la atención la iglesia. Está interesante. Oigan, ¿por qué, Mink? Pues, fue una cuestión fonética. Ok. Realmente, fíjate, cuando íbamos a escribir el proyecto este en el festival que Carlos te comentaba en la escuela, yo ya había tenido un par de bandas y siempre había sido un problema con hombres. Imagínate, bandas de seis y siete. Y cada quien dice, no, que los sobrinos del perico, que el no sé qué, de mi abuelita, que el no. Y es un momento que hay que decir algo que valga la pena, ¿no? Y entonces, este, justo habíamos estado ensayando para esto y Carlos se había inscrito como solista porque estaba basado en un proyecto que iba a hacer Carlos Solista. Yo tenía otra. Ok. El chiste es que no le gustó como la sensación de ser ella el, pues no sé si el centro de atención o que sea ella solamente su nombre. Dijo, oye, yo me gustaría más bien como una banda. Entonces, este, pues como que tenía en la cabeza la M y la K, así como, entonces empezamos a decir palabras, ¿no? En cinco minutos. Y a mí se me ocurrió Monk. Ok. Había una serie que se llama Monk en aquella época, aparte es el apellido de un pianista de jazz famoso, ¿no? Pero yo le decía, es que se me hace muy masculino. Y entonces el baterista dijo, ¿por qué no Mink? Y pues Mink es un roedor del cual tristemente sacrificaron mucho tiempo para hacer abrigos como las chinchillas o como las barrilas y esas cosas así. Y entonces, este, nos gustó la fonética. La verdad no es tampoco que tenga una relación con el roedor ni con el... O sea, nos gustó. Y al final yo creo que los nombres de las bandas, este, el significado realmente se los da la banda y se los da la experiencia que uno tenga con la música de esa banda, ¿no? O sea, yo digo, los seguidores de Maná seguramente no tenían ni idea que era Maná, cuando escucharon Maná. Y Nirvana, ¿no? También se juntó. Nirvana y Nirvana tienen una similitud en el concepto del nombre, pero no tiene que ver la música, ¿no? O sea, al final creo que el nombre un poco pasa. Ya llevan más de 10 años como banda, empezaron en 2007. Esto tal vez lo hablábamos fuera del aire, pero comentar un poco de los inicios, ¿cómo fue, digamos, que empezaron a grabar, ganó el concurso, si fueron afuera? Sí, bueno, nos conocimos en la universidad, ganamos un concurso, nos fuimos a tocar a Japón y pues platicamos y decidimos continuar. Unos siguieron, otros no siguieron. Y bueno, Alex y yo nos pusimos a componer, o sea, nos dio como meseta para componer mucho y decidimos grabar el disco. Vino Tuiti González. ¿Tú sos argentino? Soy argentino. No, no, no. No, no, creo que no, nadie se se dio cuenta. Vino Tuiti González, que fue el tecladista de Soda Estéreo durante mucho tiempo y ganador de un Grammy por el aire, porque produjo el disco de Iván Peserati, Gustavo Sánchez. Con produjo. Con produjo con él. Y pues nada, lo contactamos, le gustó, vino a México, grabamos primero cuatro rolitas, un EP que salió primero y de ese mismo EP se desprendió ya el disco. Nos invitó a Argentina a grabar, allá anduvimos, estuvimos en un estudio súper bonito que se llama El Pie, de Alejandro Lerne, por ahí participaron los metales de Vicentico, el baterista, el de Fito Páez, estuvimos también grabando con nosotros parte de ese disco allá en Argentina, allá anduvimos como un mes viviendo en Palermo, vivíamos. Palermo. Súper bonito. Sata fecia, mamá. Realizada. A la huerta, a la huerta de Palermo. Sorprendida de toda la engordadera que cojo. Todos, todos, tan guapos, guapos. Sí, pero así, un ochenta, modelos, lente, oscuro en el metro. Y comiendo. ¿Por qué no me resulta? ¿Por qué a mí no me resulta? Estamos comiendo lo mismo. Estamos siendo parte de lo mismo y ni estoy más alta, ni estoy más alta, nada. Pero bueno. Y pues súper bonito. Es una experiencia maravillosa. Nos trajimos amigos increíbles, tuitisísimo, nuestro amigo. Seguimos teniendo un contacto con él. Pues muy agradecidos con la experiencia de poder vivir. Ahora sí que el cómo se graba un disco con un productor de la talla de Twitty en Argentina, en México. Y luego nos fuimos a Monterrey a grabar también con Adrián Rojo Treviño, que ha producido y ha grabado muchísimas bandas del rock en Monterrey. Una de ellas es Jumbo y tres de los integrantes de Jumbo estuvieron con nosotros también en este disco. Luego estuvo Beto. El primer día está en el camino. En el camino Beto estuvo Flippy, Charly. Entonces... Patería, bajo y guitarra. Emocionados también allá en Monterrey, estuvimos ahí como en las manos. Sí, como unos quince, diez días. Unos quince días. Comiendo mucha carne. Qué rico. Comiendo machaca. Al final se la pasan muy bien. Sí, prueban de todo. Voy a agarrar la guitarra. Voy a salvarme cantando. A comer. A viajar. Erraste de profesión, Mati. Y es que fíjate que en esta onda de las bandas, como te puedas imaginar, decía Karol Lecona, es que tener una banda es como tener una novia multiplicada por el número de integrantes. Ay, yo hay que... O sea, sí es una... Es complicado, pues. Y los planes de vida de cada quien, de alguna manera, lo que hoy dices, está increíble, ¿no? En seis meses te sale algo que pasa en tu vida, pasa en el cometa, te enamoras, te embarazas, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese proceso de hacer el disco anterior, que se llama Camino, estuvo súper retapado. Entonces, por eso fue que grabó otro baterista y luego acabamos grabando también lo de Monterrey, grabó otro baterista. O sea, hubo participaciones de músicos que evidentemente enriquecieron el producto. Pero en este disco nuevo, en este natural, ya la formación del grupo es bastante más sólida porque ya teníamos más tiempo tocando. O sea, Adrián, que es el bajista, se integró cuando acababa de salir el disco anterior. Entonces, a él le tocó promocionar ese disco, entramos al programa, hicimos entrevistas. O sea, fue como conociendo el know-how de todo. Luego entró Uriel, que había sido baterista de nosotros al principio, que habían dado para arriba y para abajo. Recién dejó de tocar con nosotros también. Entró el Hobbit, que es el tecladista. Pero nosotros, cinco, es que te menciono, grabamos el disco. Eso es nuevo. Lo que escuchaste ahorita, eso está grabado con... No hay baterista de la banda no sé quién. O sea, somos nosotros. Y la verdad que estamos como bien orgullosos. Hubo algún invitado por ahí, un perfeccionista, un trompetista. Pero nada que nosotros... Pero lo que nosotros puedes tocar, nosotros lo tocamos. Y lo produjimos nosotros. Yo, pues como soy el más nerd en esa onda, soy como el pegado ahí, ¿no? Pero nosotros decidimos hacer ese disco como muy... Se ha cambiado tanto el...